Muy buenas tardes, Magíster Astrid. Somos el grupo número nueve, integrados por Ángelo Añapa, Danilo Siquiwa y Paola Rosales. Es nuestro trabajo final integrador con el tema de estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y literatura. La metodología es la exploración, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. La exploración, esta fase permite a los estudiantes acceder a las experiencias previas proporcionando una base para el aprendizaje. Esto vamos a trabajar con la lluvia de ideas o preguntas generadoras, la observación de recursos visuales o videos, la reflexión. En esta etapa, la exploración se profundiza para fomentar el análisis crítico, la lectura guiada o análisis de contenido, discusión en pequeños grupos y la toma de notas. En la conceptualización, esta etapa ayuda a los estudiantes a organizar lo que han aprendido. En la creación de organizadores gráficos y la discusión en conceptos claves. Y en la aplicación de estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y literatura. Esto es con la creación de un producto final, resolución de problemas, autoevaluación y reflexión final. La leyenda que hemos escogido es la mano negra. La planificación microcurricular van los datos informativos, que es nombres del docente, la asignatura que vamos a trabajar es lengua y literatura. Con el año de básico séptimo, el bloque curricular es la literatura con el tema de la clase, análisis de la leyenda, la mano negra. Aprendizaje disciplinario. Objetivo general de aprendizaje. Seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significativos compartidos con otros lectores. Destresas con criterio de desempeño. Leer con fluidez y entonación en diversos contextos con diferentes propósitos. Exponer, informar, narrar, compartir, etc. Y indicadores de evaluación. Aplicar sus conocimientos lingüísticos, léxicos, semánticos, sintácticos, fonológicos. En la decodificación y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación en diversos contextos y con diferentes propósitos. En las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje con el tema leyenda la mano negra. La experiencia, la prelectura, dialogar sobre lo que saben acerca de la leyenda la mano negra. Observaciones de imágenes relacionadas con la mano negra. Realizar predicaciones sobre cómo las imágenes están relacionadas con la leyenda. Leer el título de la leyenda y analizar qué acontecimientos podrían relacionarse. En la reflexión, la lectura. Lectura exegética del tema la leyenda la mano negra. Leer la leyenda en voz alta. Subrayar las palabras desconocidas. Practicar la escucha activa. Realizar discusiones y formular preguntas sobre la comprensión y las partes específicas de la leyenda. En la conceptualización va la poslectura. Escribir las palabras desconocidas. Registrar el significado de las palabras desconocidas. Y en la aplicación vamos a aprendizaje de la planificación. Realizar una charla introductoria en las que los estudiantes comprenden leyendas locales que conozcan o reflexionen sobre las leyendas y sus significados culturales. En los recursos que vamos a utilizar son los textos de la leyenda, la mano negra, imágenes o fotografías sobre la leyenda, cuadros, cuadernos, diccionarios, colores, proyector. Esto es opcional. En las actividades evaluativas, la técnica de la observación y la rúbrica. Sí, el compañero. Bueno, vamos a dar a continuación. Rúbrica de proceso de lectura. Leyenda, la mano negra. Bueno, tenemos acá criterios. En criterios tenemos comprensión del texto, análisis de personaje, interpretación de temas, interacción de discusión, uso de vocabulario. Seguidamente tenemos excelente. Sería 2,5 puntos. Demuestra una comprensión profunda de la leyenda, identificando todos los personajes y acontecimientos clave. Realizar un análisis detallado de los personajes, incluyendo motivaciones y relaciones. Identifica y explica los temas centrales de la leyenda con ejemplos claros. Participa activamente en discusiones, aportando ideas originales y respetando las opiniones de otros. Utiliza un vocabulario barriado, apropiado al hablar de la leyenda. Bueno, 2,5 puntos. Comprende la leyenda y puede identificar la mayoría de los personajes y acontecimientos importantes. Analiza a los personajes adecuadamente, mencionando sus roles y algunas motivaciones. Reconoce algunos temas de la leyenda, aunque la explicación puede hacer carecer de ejemplos. Participe en discusiones, pero las contribuciones pueden ser limitadas o no siempre originales. Utiliza vocabulario de acuerdo, aunque puede ser algo limitado. Satisfactorio. Satisfactorio. 2,5 puntos. Muestra comprensión básica identificado a algunos personajes, acontecimientos, pero falta detalle. Hace un análisis superficial de los personajes, con poco profundización en sus roles. Relaciona un tema, pero sin una explicación clara o sin ejemplos. Participa ocasionalmente, pero no contribuye significativamente a la discusión. Usa un vocabulario básico con pocas variaciones en sus expresiones. Necesita mejora 2,5 puntos. No demuestre comprensión de la leyenda. No puede identificar personas, personajes ni acontecimientos. No realiza un análisis de personas, personajes o es confuso. No identifica ni explicar temas de la leyenda. No participa en las discusiones, lo hace de manera negativa. Usa vocabulario impropiado o muy limitado. Bueno, tenemos seguidamente el título. Como título tenemos para escribir y aprender, mejorar. Objetivo de aprendizaje. Tenemos o literatura, lengua y literatura, punto 3, punto 8. Escribir guiones adecuadas en una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse, desarrollar el pensamiento. Bueno, tenemos acá, destrezas con criterios de desempeño. Bueno, ahí tenemos acá, escribir guiones con secuencia lógica. Uso de conectores con temporales de orden y con el manejo del verbo y la personaje en situaciones comunicativas que lo requieran. Bueno, indicadores de evaluación. Bueno, tenemos el 1, lengua y literatura, 3.6, punto 2. Escribe guiones, organizados los hechos y acciones con criterios de sustancia lógica y temporal y los integra en diversos tipos de textos producidos con una intención comunicativa y en un texto determinado. Bueno, tenemos acá también estrategias metodológicas para la enseñanza, aprendizaje, experiencia, planificación, ley y la leyenda, la mano negra. Identificar los personajes, el escenario y las ideas principales a través de una lluvia de ideas colaborativas. Tenemos reflexión, estructura, textualización, tenemos estructura, estructura libre y creativa de guión. No, redactar primero un borrador elegido los personajes principales secundarios en el escenario. Escribe un segundo borrador organizado los diálogos y asignándoles orden, importancia. Redactar un tercer borrador, dando coherencia y escritura al guión para la dramatización de la... Bueno, seguidamente tenemos igual... Tenemos contextualización, ¿no? Escribir un cuarto borrador para revisar y corregir la ortografía y los signos de puntuación. Ordenar los horarios en orden cronológico. Tenemos recursos, texto, la leyenda de la mano negra, cuaderno, pizarra, láminas, lápiz, borrador, colores... Y tenemos tijeras para el... Dramatización, atrajes, perdón, de la dramatización, guiones de la dramatización. Bueno, actividades evaluadas, tenemos técnica, observación, instrumentos, rúbrica. Bueno, tenemos igualmente acá creación de regiones de una leyenda, ¿ya? Tenemos criterios, en criterios tenemos igualmente creatividad y... Criminidad, tenemos estructura del guión, desarrollo del personaje, diálogo, creación, ortográfica y gramatical. En la segunda tenemos excelente 2.5 puntos. Presenta una historia original y creativa con ideas innovadoras. Tenemos igualmente el guión, está bien organizado, con una clara introducción, desarrollo y conclusión. Los personajes son bien desarrollados, con motivaciones claras y relaciones definidas. Los ideólogos son naturales, contribuyen el desarrollo de la trama y reflejan las... No presenta errores ortográficos ni dramaticales. Bueno, seguidamente tenemos, bueno, 2.5 puntos. Muestra creatividad, originalidad, aunque algunas ideas pueden ser comunes. El guión tiene una estructura general, aunque pueden faltar algún elemento de claridad. Los personajes están definidos, aunque pueden creer de profundidad. Los diálogos son adecuados, pero pueden ser poco naturales. Aún simple refleja el presente, algunos errores menores, pero son fecha la comprensión. Satisfactoria, tenemos 2.5 puntos. Tiene algunas ideas creativas, pero es en gran parte precedible. La estructura es confusa, falta algún componente esencial del guión. Las personas son superficiales, con poco desarrollo de sus... Los diálogos son los básicos y poco efectivos para el desarrollo de la trama. Hay varios errores que dificultan la lectura y comprensión y guión. Necesita mejora. Tenemos ahí 2.5 puntos. Crece la creatividad, originalidad. Se siente como un plagio o repetición de ideas. No ninguna estructura clara. Es difícil de seguir. Los personajes son confusos o no están presentes en el guión. Los diálogos son confusos, poco claros o ausentes. Presentan números, errores ortográficos y gramaticales que impiden la comprensión. Reflexión, lectura. La escritura permite a los estudiantes expresar sus ideas y emociones. Y en séptimo grado, exploran diversos géneros y estilos desarrollando una voz propia en sus textos. La escritura es esencial para el éxito académico y profesional, pues permite a los estudiantes comunicar sus ideas con claridad y coherencia a través de la práctica. Desarrollan habilidades para organizar pensamientos, estructurar argumentos y emplear un vocabulario preciso. Estas competencias son valiosas tanto en la escuela como en la futura vida laboral. Tenemos también lo que es la reflexión escritura. La lectura es clave para el desarrollo académico, ya que permite a los estudiantes comprender, analizar y criticar información, promoviendo un pensamiento crítico y opiniones fundamentadas. La lectura fomenta la empatía y la comprensión cultural, permitiendo a los estudiantes explorar diversas perspectivas, una habilidad esencial en el mundo interconectado. Bueno, eso ha sido todo, profe, muchísimas gracias y pidiendo mil disculpas por la compañera que, por esta situación de la energía eléctrica que estamos padeciendo, entonces creo que se nos cortó y va con ella, con la compañera. Bueno, muchísimas gracias y eso ha sido. Bueno, muchísimas gracias.